Vaya a ver ahora, unos tapones de madre. Bueno, Yarito, y el tema... Señores, el tema del día de hoy es una noticia lamentable y triste, y va más allá de la muerte de dos seres humanos, que tal vez de una forma u otra eran ejemplares. Esto viene, yo pienso, que más allá, y es todo lo que tiene que ver con el comportamiento de la Policía Nacional, de la forma en que se manejan, lamentablemente, por años, y que no tiene que ver ni con el gobierno actual, ni con el director actual de la Policía Nacional. Esto viene desde antes, porque hablamos de la formación, de la poca preparación que tienen muchos de los policías, del poco conocimiento que tienen, o no sé si es que pueden recibir órdenes desde arriba para actuar de esa manera. Hoy nos lamentamos porque perdimos a dos personas que venían justamente de ayudar de una manera u otra, porque cuando se dedica, las personas se dedican a orar, a llevar buenas vibras, a llevar la palabra de Jesucristo, pues están ayudando a una población. Esta pareja recién casada, jovencita, de apenas aproximadamente unos 30 años, en el día de hoy decir que fueron asesinados de la peor manera. Algo completamente exagerado, yo diría, porque si vemos el vehículo de estas personas, con todos los tiros que la policía le dio, es una barbaridad, es algo, es un salvajismo ver esto. Y una pareja que, por lo que se dice, en los que venían con ellos, en ningún momento se fueron en contra de la policía, sacaron armas, sin nada que ver, simplemente bajaron el cristal, inmediatamente le prendieron a tiros a estas personas. Hoy hay dos vivos que andaban con ellos, porque dicen ellos mismos que se tiraron al piso, para poderse, del vehículo, para poderse salvar, estos venían detrás. La pareja, pues venían en los asientos de adelante. Yo creo que esto, y vemos, y tenemos un video del presidente de la República, que en el día de hoy se pronunció. Algo nunca visto, porque podemos ver muchos casos de violencia, de brutalidad, de ignorancia por parte de la policía, y también sentirse con un poder sobrehumano, y nunca vemos que las autoridades superiores, en este caso el presidente, se pronunciara. En el día de hoy él se pronunció, y no solamente debe quedar en un pronunciamiento, yo creo que de tanto que se ha hablado de la reforma de la Policía Nacional, ya se debe de iniciar. Vimos que se le hizo un pequeño aumento, y entendemos que merecen mucho más, pero no está ahí solamente, en aumentarle o no a la policía. Le pueden pagar 100 mil pesos a la Policía Nacional, y como quiera, si no lo preparan mentalmente, psicológicamente, académicamente a un policía, vamos a seguir viendo este tipo de situación, porque lamentablemente aquí hay muchos jóvenes que se enganchan a la policía, y muchas veces hasta por rebeldía, porque tienen cierta frustración, tienen cierto odio a los superiores, a la sociedad, hasta a su familia, y sienten que de esta manera pueden dar a demostrar su poder, y por qué no el odio y la frustración que tienen muchas veces desde la niñez. Entonces, ese tipo de personas se supone que no debería ser un policía, que no debería ser un militar. Sin embargo, como solamente hay que decir, quiero ser policía, y ya unos días usted lo es, muchas veces, mucha gente puede, de muchos hombres, sobre todo, pueden llegar a la policía nacional. En otros países vemos que tienen que ser preparados académicamente, psicológicamente, porque van a manejar armas de fuego, y las armas de fuego acaban con vidas, como en el día de hoy, que lamentablemente, estas dos personas están muertas.